Bien, pues el tema del carril reversible, ya les dije, está causando mucha polémica. Hay mucha gente muy contenta y también hay otra mucha muy molesta. Y bueno, pues esto es una metamorfosis municipal y tenemos mucho de qué hablar, porque si no llegase a funcionar, por el único tema que yo veo, por la salida de Nicolás Romero hacia Tizapán cuando está operando el carril reversible, por ese motivo, si llegan a cancelarlo, ¿qué va a pasar si ya se resolvió el problema de entrada? Que hay unos lugares como el Bramadero que están viendo la manera de arreglarlo, de que no se haga congestionamiento vial y otros temas que el mismo presidente nos va a explicar. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que nos explica el presidente ayer, que fue la inauguración formal ya de lo que es el reversible. Y déjenme comentarios, porque eso seguramente los vea el presidente y los va a tomar en cuenta, eso seguro. Adelante, por favor. El volumen de personas que salen por la mañana es de más de 200 mil. ¿Por qué sucede esto? Porque las oportunidades que genera el municipio para ofrecer empleo, para ofrecer oportunidades de estudiar la preparatoria o universidad, para acceder a servicios de salud son muy reducidas. Tenemos 107 mil jóvenes entre los 15 y los 30 años, y solo el 16% puede estudiar la preparatoria o universidad en el municipio. Quien quiere estudiar su propia universidad, tiene que buscarlo fuera del municipio. Es por ello que salir de Nicolás Romero no es una decisión, es una necesidad, sea por empleo, educación, acceso a la salud, acceso a entretenimiento y otras cosas. Resolver el problema de movilidad de fondo implica generar oportunidades en el municipio. Estamos trabajando en esa ruta, pero esa ruta es de largo plazo. En el corto plazo es el sistema reversible. Lo que nos dio la posibilidad de ir al uso de esta tecnología fue la colaboración que hubo en la disposición del gobierno del estado. Sin el respaldo del gobernador no hubiera sido posible. Desde las finanzas municipales no nos hubiera alcanzado para comprar estas maquinarias y las vallas. El monto aproximado es de 500 millones de pesos en la inversión vía gestión. Me di a la tarea de generar solicitud de costos y vi que iba a rebasar nuestras finanzas. Las puras vallas tienen un costo que supera los 50 millones de pesos. Y nos dimos cuenta que el gobierno del estado ya había adquirido un par de máquinas para la misma intención y que no las estaban ocupando. Y nos dimos a la tarea de hacer una gestión mercia, ardua, ahí con ellos. Y cuando vino aquí el gobernador por ahí de abril nos dio su respaldo para ayudarlos. Y es como pudimos obtener la maquinaria en comodato sin un solo peso de costo. Y este comodato está firmado hasta el día 31 de diciembre del 2021. Estamos convencidos que demostrando que funciona no solamente podrá operar aquí en Nicolás Romero sino que tenemos la intención de poder ampliar a Tezapán y Tlarepantla. Queremos convencer que es un sistema que se utiliza en las ciudades más progresistas del mundo y que se ya funciona aquí. ¿Por qué no? Pues ahí está uno de los principales problemas que el presidente dice que de verdad estamos de acuerdo porque no es la primera vez que se menciona. Sobre todo el problema de la movilidad lo que ocasiona mucho tráfico en el caso de Nicolás Romero porque cada municipio tiene sus que veres. Pero Nicolás Romero es la falta de oportunidades. Él lo enumera en cuatro puntos muy ciertos. Falta de empleo tiene que hacer la gente trabajar a otros lados. Falta de educación no alcanza las universidades, las preparatorias para mucha demanda, para toda la demanda que tenemos de jóvenes en nuestro municipio. En la salud, bueno, pues hay hospitales pero no los suficientes, que a lo mejor pues no es el diario, pero sí, bueno, tenemos problemas de salud muy graves como el caso de la diabetes y el cáncer de Nicolás Romero que están muy fuertes. Y bueno, también menciona por no dejar pues áreas de esparcimiento. O sea, llega el viernes y todo el mundo se va de Atizapán hacia adelante. Cuando también tenemos en Nicolás Romero lugares de esparcimiento bastante interesantes pero le ha faltado difusión y han faltado muchas, muchas cositas que a lo mejor pudieran ayudar en la parte de esparcimiento. Y en la salud, por ahí me enteré, por ahí me enteré de que posiblemente se instale un hospital regional en el municipio de Nicolás Romero. Gestión de la administración actual no es un hecho, pero los avances van muy buenos, van muy positivos los avances. Les daré ya, ya tengo yo el lugar, pero necesito yo certificarlo, pero sí se habla de algo serio, o sea, un hospital regional. Aquí en Nicolás Romero la verdad es que es una muy buena noticia porque repito, hay muchos problemas de salud. Y bueno, también el presidente hace algunos días comentó que invitaba a inversionistas en el tema de educación para construir alguna universidad o dos universidades o las que fuesen, ¿no? Y que dice, nosotros estamos en la disposición de donar la tierra que necesiten para construir una universidad y bueno, pues ya están brincando por ahí personas que están interesadas en invertir en nuestro municipio para el tema de la universidad. Y bueno, pues son cosas que están pasando buenas que esperemos que se afiancen y repito, siguen pasando cosas buenas, siguen pasando cosas malas, pues es muy cierto. Y bueno, pues ya dijo el presidente que las máquinas también no costaron, no le costaron al erario municipal. Los muros no le costaron al erario municipal porque los puros muros hablan de que costarían arriba de 50 millones de pesos y las máquinas arriba de 500 millones de pesos y tenemos dos. Pero esas máquinas, si no hay, fíjense nada más, si no hay otras similares operando en nuestro país, o sea, no hay en ninguna ciudad del país, en ningún estado, sobre todo en otros países latinos tampoco existe esta operación de esas máquinas, de dónde sacaron las máquinas y por qué están aquí. También lo explico, vamos a escucharlo, por favor. La información que tenemos es que sí, estos equipos son los que adquirió el gobierno del Estado en su momento con esta empresa. Yo quisiera compartir que desde que iniciamos nuestra gestión y nosotros encontramos la maquinaria, la encontramos funcional para poder rodar. Sí tuvimos que hacer inversión en terminar de hacer adecuaciones de que funcionaran, de que tuvieran en funcionamiento algunos aspectos técnicos concretos, pero en general la maquinaria funcionando. Fuemos por ahí a Catepec. Debajo de un puente estaban ahí resguardadas, bien, no estaban pitadas ni nada y así no las trajimos. Bueno, pues estas máquinas, dijo, fueron compradas por el gobernador, seguramente habrán sido compradas, oigan los camotes, seguramente habrán sido compradas por el exgobernador ecatepense, ¿no? ¿Quién era? Herubiel, Herubiel Avila. Posiblemente hayan sido compradas por él, porque la idea entonces sería que en Catepec echaran a andar ese proyecto de la movilidad. Sin embargo, nada más las compraron, compraron lo necesario y las dejaron abajo de un puente. Ahí las dejaron, dice el presidente, resguardadas, posiblemente sí, pero estaban abajo de un puente, creo que estaban ahí porque no tienen otro lugar, pero se estaban echando prácticamente a perder. Y la suerte, la suerte de la administración municipal de tener el proyecto, que repito que esto no era de ahorita, eso ya se venía como ideando desde antes, pero era pura idea, era así como un sueño, de un segundo piso o un carril reversible, ¿no? Entonces, pues él tuvo la osadía de decir, pues le entramos y después se encuentra con que ya había aquí en México esas máquinas, habla con el gobernador, como lo explica, y el gobernador dice, pues, ahora ahí está, llévatelas, ven por ellas, eso sí, tuvieron que ir por ellas a Catepec, darles mantenimiento, acondicionar todo lo que ustedes ya hemos visto y que además, pues ha costado hasta ahorita 10 millones de pesos, lo que ha costado hasta ahorita son 10 millones de pesos, eso sí, del erario municipal. Si comparamos el costo-beneficio, en este caso, si hubiera comprado las máquinas, son dos, hubiera sido más del presupuesto local, que son más de mil millones de pesos, más los muros, entonces, si se iba a gastar más de mil millones de pesos y lleva 10 millones gastados, pues creo que, la suma, pues ya no suena tan fuerte, sin embargo, no deja de ser una suma interesante, 10 millones de pesos, y bueno, pues, creo que se van a destinar por año alrededor de 5 millones en lo consecuente, hablando del año que entra, esto puede ser por el mantenimiento, el arrastre, las refacciones, los gastos para que pudieran capacitarlos, etcétera, etcétera, son puntualizaciones que pronto, pues podemos explicarles, pero, por el momento, eso es lo que está pasando con, los, los costos, ¿no? y cómo se hicieron de la máquina. Bien, pues en esto que les vamos a presentar, mucha gente ha preguntado, ¿qué si el carril reversible también está funcionando por las mañanas? No, la respuesta es, no está funcionando por las mañanas, es la etapa 1 y etapa 2, desde un inicio así lo había manifestado el presidente municipal, donde, perdón, la etapa 1 tenía que cubrir cierto horario, y prefirieron hacerlo por la tarde, por una razón muy poderosa, que ellos al abrir, abrir los tres carriles, pues reciben a la gente de Nicolás Romero y todo, todo aglomeramiento, cualquier situación de impacto en, en, en tráfico, pues ya era responsabilidad del presidente municipal o del gobierno municipal, sin embargo, en las mañanas, el problema está en que sí podemos salir de Nicolás Romero, pero el tapón, el tapón sería el entronque con Atizapá, que es a la altura del puerto, entonces él nos explica esa situación, adelante por favor. Y estamos en diálogo con Atizapán de Zaragoza, con la presidenta Ruth, con la intención de poder arrancar la segunda fase, que implicaría hacerlo por las mañanas, sin embargo, por lo pronto no lo hemos querido hacer, porque implicaría, dejar en su municipio, una gran carga vehicular, estamos convencidos que al menos requerimos, extenderlo hasta el entronque, con la autopista Chamapa Lechería, para que tuviera una afectación menor. Miren, hay que decirlo con mucha claridad, de que le estamos, tomamos la decisión, de beneficiar a las 200 mil personas, que salieron del municipio por la mañana, muy temprano, y que regresan a sus hogares, a ellos decidimos beneficiar. Esta medida tiene como objeto beneficiar a esas más de 200 mil personas. Y sí genera una afectación alrededor de 10 mil personas que deseen ir en el sentido inverso, porque incrementa los tiempos, pero los incrementa de una manera, desde nuestro punto de vista que los hemos medido, moderada. Si tú estás aquí en Manantiales, y quieres llegar al Chedragui, las decisiones son de 20 minutos, 25 minutos. Y es por eso que nosotros les hacemos la invitación, que si por las tardes desean salir del municipio, utilicen la vía 2, está libre. Yo la he utilizado, la vía 2, para salir del municipio, el horario de operación del Road Shipper, y en 10 minutos estás fuera del municipio. Y si la necesidad es moverse al interior del municipio, lo cierto es que también hay alternativas. Al interior de las colonias, hay mecanismos por los cuales podemos movilizarnos. Estamos trabajando en una campaña para dar a conocer estas alternativas. Mejorar la movilidad requiere la participación de todos y de todas, y entender que es en beneficio de una gran mayoría que regresa por las tardes. Y por las mañanas será al revés. Tendrá que ser en beneficio de las más de 200 mil personas que salen todos los días. Pues ahí está, ¿no? Y preponderá sobre todo la gente que viene cansada, fastidiada, que sale muy temprano hacia la Ciudad de México y lo que más quieren en su vida es llegar y abrazar a sus hijos. Yo me pongo en su lugar. Yo trabajé mucho tiempo en la Ciudad de México y la verdad es que... Bueno, tuve la osadía de usar motocicleta, pero ¿qué tal los días de lluvia, no? Entonces, la verdad es que sí llega la gente estresada. Los que vienen en transporte público... Ha sido un infierno, de verdad, la inmovilidad que hemos sufrido en el Estado de México. O sea, horas y horas en transporte público de ida y horas y horas de regreso, más de media vida. Y eso tiene un costo... Tiene un costo. Y la verdad es que si nos pusiéramos a contar las horas que perdemos en el transporte público, nada más de las horas, ¿no? ¿Cuánto cuestan las horas laborales? Haciendo sumas. Y eso lo hizo el presidente. Pero le faltó otra cosa. El deterioro de salud por venir tantas horas malhumorados. Eso repercute en la salud. Pero vamos a escuchar al presidente porque nos habló de este costo real según sus cuentas, obviamente con su equipo de trabajo, de lo que representa para los nicolás romerenses el alivio de regresar, por lo menos en ese cachito de Atzapán, también para atrás hay una bronca. Pero Nicolás Romero en ese cachito también era infernal. Creo que ahora ya no es tanto. Adelante, por favor. A favor y en contra, debo ser franco. Hay una gran mayoría a favor, obviamente los que se ven favorecidos. y también hay ciudadanos que nos señalan lo que ahorita nos comentaba. Oye, pero ahora yo me hago más tiempo. Y nuestra respuesta es, sí, es cierto. Lo lamentamos. El modelo tiene que ver con cómo beneficiamos a una gran mayoría. Y los invitamos a que busquen alternativas. Si tu alternativa es de 15 minutos y logramos ahorrarle a 200 mil personas 40 minutos de sus vidas, si eso lo compartimos en horas hombre y le damos un valor, es sumamente deseable. Nosotros hicimos un cálculo de lo que invierte la gente. Son cuatro horas diarias para llegar a sus puntos promedio. Al año son 60 días. Si ustedes le dan un valor monetario, son casi 900 millones de pesos horas hombre desperdiciados en el tráfico. 900 millones de pesos. Entonces, sí, también asignándole un valor, es muy deseable que las personas lleguen 40 minutos antes o más para descansar, pasar tiempo con su familia, educarse, lo que quieran hacer. Pues ahí está lo que calculó el presidente y mucho tiene razón, ¿no? Mucho tiene razón. Saludamos a Edgar Martínez, dice, ¿deberían de hacer una línea del metro o en tren suburbano? Esa sería la solución al problema, ¿no? Y si, perdón, si hicieran un teleférico, si hicieran un segundo piso, también serían buenas ideas, porque también era buena idea el reversible en su momento. Pero, ¿qué pasaría si pensaran en hacer un tren suburbano? No hay las condiciones geográficas en Nicolás Romero para hacer un tren suburbano. Para hacerlo, tendrían que trazar una línea distinta a la carretera que tenemos, pero la gente tiene la necesidad de pasar por esta vía, que le llaman la vía 1, ¿no? La primera carretera que tuvimos. Tiene la gran necesidad de pasar por ahí. De no ser así, estarían usando la vía Corta Morelia, que es la vía 2. Y la verdad es que en horas pico de la operación del reversible se conserva todavía sin problemas de tráfico la autopista, perdón, la carretera la vía Corta Morelia. Entonces, yo creo, pienso, y de hecho hoy estuve analizando el caso, cuando hicieron el puente a desnivel del Bramadero, los primeros días fueron muy, o sea, severamente caóticos, desquiciantes los primeros días. Ya después, como que se fue la gente acostumbrando y buscó otras alternativas viales. Digo, al final siempre hubo tráfico hasta que liberaron ya la obra, pero así es ahorita con lo del reversible. Es caótico ahorita, pero después la gente va a comenzar a usar la vía 2 y otras brechas que si ya lo expusimos. Si el presidente manda a arreglar esas otras brechas que son calles, avenidas de colonias que están en condiciones deplorables, pues se pueden convertir en alternativas reales para que la gente se mueva y no pensar en un suburbano. realmente en el suburbano no hay condiciones geográficas, en Nicolás Romero no hay. De hecho, hace muchos años me tocó participar en una mesa de trabajo y no precisamente para ver la cuestión de movilidad. En aquel tiempo, pues hace 20 años, sí había tráfico, pero no era el tema de ahorita, como el de ahorita, más bien. Y ya se pensaba en poder hacer una carretera alterna que me pareció muy buena idea por todo lo que es el río, los ríos. Hay una barranca ahí, por ejemplo, abajo de Electra que ya tiene muchas casas dentro de la barranca que desemboca hasta San Elefonso a la altura de Barrón se va para San Elefonso. Esas, si la pudieran entubar y hacer una carretera ahí, ahí ampliaríamos la carretera, pero resulta que alguien le puso Electra encima y ya no se puede hacer carretera. Entonces, esas oportunidades que hubo en su tiempo pues ya no se puede porque de hecho mucha gente vive en las barrancas. No se rescató a tiempo el dinero, ¿no? Con los funcionarios de antes, pues déme la lana y yo tengo que construir donde se te pegue la gana. Esa es la verdad. Ahora lo que sí se puede hacer es ampliar sí la carretera, pero no toda la carretera porque eso representa una inversión para poder indemnizar a la gente y mucha gente no va a querer vender su casa para ampliar la carretera. Va a ser un problema grave, pero lo que sí se puede ampliar son las bahías, son los lugares para que las unidades de transporte público pues hagan parada. Pero vamos a escuchar al presidente, ¿no? Porque eso de que las unidades se hagan la parada donde debe ser, pues sí tiene mucha culpa el transporte público, pero mucha culpa también la tiene los usuarios y también los particulares que no respetan las reglas. Vamos a ver lo que dijo el presidente porque sí, falta cultura vial, vamos a escucharlo. Adelante, por favor. El municipalizar tránsito fue una de las medidas también para poder llevar a cabo este proyecto. Lo logramos ya en octubre, en octubre logramos ya consolidar el ejercicio de nuestra facultad constitucional, ya tenemos tránsito municipal y yo no pondría el acento en que el reto está en lo logístico, en el personal. La verdad es que hay una buena cantidad de hombres y mujeres de la administración que estamos muy comprometidos con este modelo y que estamos ayudando. El reto desde nuestro punto de vista tiene que ver con generar conciencia y una mejor cultura vial. Necesitamos que los ciudadanos hagan la parada y hagan el descenso en las bahías del paradero, no en donde se nos ocurra. Necesitamos que la ciudadanía haga uso de los puentes peatonales, necesitamos que el transporte público haga el acceso y el descenso de pasaje en las bahías. Porque en realidad eso ha sido los puntos que han complicado sobre todo la salida, el regreso en los horarios de operación. Tiene que ver más con una cultura vial y un proceso de concientización que vamos a eso y vamos a utilizar mimos. ¿Para qué mimos? Pues para que no pisen la raya, las rayas, las cebras, es de paso peatonal porque hoy las pisan para que no hagan asesio y descenso de pasaje en segunda fila porque hoy lo hacen. Necesitamos entender que si no colaboramos todos y todas pues no va a haber sistema que funcione. Es un tema de respetar la ley, es un tema de vivir en un clima de legalidad, es un tema de entender que una ciudad requiere de ciudadanos. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente muy cierto, de hecho nuestros usuarios por ejemplo José de Jesús Olalte dice metan el transporte público en cintura, ese es el problema. Saludamos a Jero Delga y saludamos también a José Rogelio Rivas que está conectando a Eva Rosas Varela y hay comentarios también Tomás Camacho es muy importante la educación vial, no la conoce el transporte público. pues sí y si no me creen fíjense estamos documentando un tema muy importante que aquí estuvimos replicando ¿cuál fue el tema? El tema es de que se ha deteriorado mucho el pavimento y decimos cuando sacamos una un bote con algo pesado para apartar lugar ¿no? cuando en el lugar en el centro sobre todo cuando apartan lugar frente a los locales pues donde se coloca ese bote durante mucho tiempo comienza a fracturar lo que es el asfalto ¿sí? entonces suponíamos yo me unía a esa suposición de que a la hora de estar poniendo y quitando esos muros que son muy pesados son muy pesados yo creo que están no sé cuántos kilos pero más de 100 kilos sí pesa cada uno pues iba a amolar el la cinta asfáltica se iba a llenar de baches o sea fue lo que sí pensamos lo que sí lo dijimos porque pues nunca habíamos visto operar esa máquina tan de cerca pues entonces nos dimos a la tarea ayer que fue como un bombo y platillo la inauguración pues de buscar ángulos para poder ver cómo cómo se movían esos muros y bueno lo que hace la máquina es levantarlos y los coloca en su lugar o sea en ningún momento hay fricción con el asfalto algo que pues la verdad dijo reconocimos que estábamos equivocados y qué bueno que es así pero en eso estábamos y documentamos cómo una unidad de transporte público por ir peleando el pasaje no respetó la bahía se pasa y viene a ser parada justamente donde estábamos grabando y bueno pudimos documentarlo muy de cerca de la ruta 10 por cierto vamos a ver vamos a ver esa nota de cómo no pegan los muros no se arrastran y también cómo esa unidad llegó para que lo evidenciáramos adelante por favor aquí se va viendo cómo se van moviendo los muros con tensión para habilitar un tercer carril y bueno aquí viene nada más haciendo al lado de una parada porque no debe hacer la parada ahí está la unidad de la ruta 10 vean cómo no hace caso ahí va la prensa y viene a ver esta máquina cómo va reduciendo a un carril en dirección a Tizapán y ampliando a un tercer carril vemos cómo los muros no se arrastran era lo que habíamos escuchado antes no se arrastran los va levantando y los va moviendo de lugar acabe destacar que va operando el presidente de Benicio Cortés eso lo evidenciamos ayer los policías pues la verdad es que les queda gran todavía el paquete ahorita porque les faltan elementos les falta quizá coordinación porque veíamos cómo también hace un par de noches uno de la ruta 22 hace parada y fíjense habiendo los tres carriles reversibles todavía se avienta por el carril que no debe usar y hace parada en la boca del túnel ahí en el bramadero y los policías ahí a un lado si los cuestionamos y nos dijeron que pues uno que otro lo hace no hay bronca pues uno que otro lo hace pero tan está mal que lo haga porque entorpece el tráfico cómo expone la vida de los usuarios o sea la persona que se bajó de esa unidad pues cruzó corriendo porque pues vienen los otros en la noche no lo ven no ten reflejantes así se provocan los accidentes y esto no es exclusivo de una ruta ni exclusivo de la 22 79 no sé cuántas hay ruta 5 ruta 10 las que sean todas están prácticamente cortadas con la misma tijera ahora también cabe destacar algo muy importante pasa como con los policías hay policías muy corruptos y eso ya los han evidenciado los han agarrado robando de hecho los han agarrado haciendo cosas anómalas unos han huido pero hay otros que están haciendo trabajos ejemplares pero por esos que huyeron que son unos corruptos pues echamos al mismo costal a todos los policías quizás sea el 10% los buenos quizás el 20% el 30% no sé en qué porcentaje pero de que hay policías que son de veras verdaderos policías con vocación los hay y bueno en el transporte público pasa lo mismo a veces pareciera ser que la ruta es la mala que los administradores son los malos pero la verdad es que aquí la responsabilidad es directamente de los operadores de cada unidad y se los digo porque pues he estado en esas reuniones de líderes de rutas y no lo de los líderes de líderes líderes de cuadrillas o de flotillas hablo de los líderes presidentes de las rutas donde están tomando medidas están recibiendo quejas están haciendo pues muchas maniobras para que puedan pueda la gente evidenciar quejarse y poner en cintura a sus choferes les voy a confesar a nosotros de NTV cuando vemos alguna anomalía y de inmediato hablamos a la ruta con el mero mero sabes que esta unidad traemos cámaras afortunadamente le mandamos y ha sido sancionado los choferes pues la buena noticia es de que posiblemente posiblemente tengamos una reunión porque a lo mejor nos convertimos en el enlace en la línea entre ciudadanía y presidencias de las rutas para que a través de NTV pues se sigan fortaleciendo la respuesta a sus demandas así como ya hemos logrado mucho de verdad es que es un orgullo decirlo hay cuestiones que denunciamos y que de inmediato se les pone atención y eso nos da mucho gusto no nos hace más grandes nos hace más responsables nos hace más comprometidos con la ciudadanía y sobre todo pues también trabajar en comunión y armonía con las autoridades creo que hay algunos mensajes Tomás Camacho y el grupo de movilidad donde está pues ahí estaban hay mucha gente de movilidad y diferentes áreas he visto de servicios públicos de servicios generales de movilidad de cultura no es cierto de comunicación social elementos directamente orientando en cada parada en cada fracción donde se concentra gente en el trayecto de la carretera hay personal del ayuntamiento no todos son de movilidad no todos son de tránsito no todos son de la policía municipal pero están coordinándose en lo que esto agarra vuelo y en lo que van viendo personal eso el mismo presidente lo anunció y me parece muy bien todo lo que el presidente está haciendo en el ámbito de movilidad miren se está esforzando me queda claro pero también la ciudadanía debe cooperar y nosotros si algo vemos mal como lo hemos visto y lo estamos denunciando lo vamos a seguir haciendo aquí mi pregunta es ¿qué pasaría si de pronto echan atrás todo el asunto que han llevado hasta ahorita del carrer irreversible repito los que ya regresan a Nicolás Romero están contentos si de pronto no funcionó porque los que van hacia afuera se quejaron quitar de tajo otra vez va a representar un problema y creo que va a representar un mayor congestionamiento vial porque pues ya están confiando mucha gente a venirse más temprano no sé son resultados colaterales que pudieran llevar un conflicto y lo que proponemos y creo que es va a ser una buena solución es sí ampliar la carretera pero para evitar costos y poder hacer una buena estrategia es ampliando las bahías y haciendo las más grandes para que el transporte público pueda hacer su trabajo bien y sobre todo que sea más seguro para los usuarios tengan lugares más cómodos más seguros para subir al transporte pero también una fuerte campaña con sanciones y todo para la ciudadanía que no acaten las reglas pero yo creo que si la ciudadanía hace parada media cuadra y hace la parada del operador pues creo que la responsabilidad más es del operador porque él viene y puede decir no señor aquí no es parada y discúlpeme eso es una colaboración entre todos y también pues tránsito que se dedique a sancionar a quien no acate las reglas de movilidad porque eso nos afecta a todos y bueno pero por si esto fuera poco si hablamos de educación vial ¿cuántas veces no hemos visto a gente que tiene negocios y que tienen calles bien amplias bien anchas y dicen pues aquí puedo poner una refaccionaria una vulcanizadora un taller de hojalatería los traileros aquí dejo mi caja del trailer al cabo la carretera está bien ancha lo que platicamos en progreso cuando se amplió la carretera pues lo primero que hubo fueron cajas de trailers estacionadas a las orillas de la carretera y esto pareciera que pasó ayer vimos dos trailers parados y pues igual se descompusieron la verdad es que estaban esperando a alguien y estaban ahí como que estaban revisando la caja estaban tirando agua no sé alguna maniobra para que no fueran sancionados ahí en la colmena abriendo recién abiertos los tres carriles para que llegaran Nicolás Romero dos trailers ahí estacionados vamos a ver la nota está cortita adelante por favor bien amigos estamos cubriendo pues ya lo que es la inauguración oficial del carril reversible aquí ya se abrió a tres carriles pero ve nada más aprovechando aprovechando que ya hay más espacio para estacionarse ahí están así como que arreglo como que no arreglo están revisando su trailer y bueno pues no es uno sino dos trailers los que están ahí a orillados para este realmente no sabemos pero bueno aprovechando que ya están los tres carriles más estacionamientos más oportunidad de estorbar continuamos con más pues ahí andamos haciendo la labor de informar me parece no es que no es es que no es que no es así Gracias.